Seguimos en Pasino en Rosarinas, es el momento de hablar con un amigo, con David Ollero, ex arquero, hoy entrenador en ese puesto. Vamos a estar charlando con él de diferentes temas. Vamos a saludarlo a David, que siempre nos atiende gentilmente, y preguntarle cómo está viviendo la cuarentena, qué opinión tiene de esta situación. Hola Pablo, hola Tony, ¿cómo están? Bueno, acá entrenando un ratito en casa. Bueno, la verdad que con el tema que estamos viviendo, no queda otra que mentalizarse, respetar al 100% los que nos piden desde el gobierno. Bueno, nada, tengo muchísimos amigos que viven en otros países y la están pasando mal. El fallecimiento de parientes y todas esas cosas, no es joda. Verdaderamente creo que estamos haciendo las cosas bien, muchísima gente está respetando lo que se pide. Yo creo que todos juntos, tirando hacia adelante, respetando ante todo, creo que vamos a salir. Muy bien, ¿y cómo estás trabajando con los arqueros de Esportivo Las Parejas en esta cuarentena? Con los muchachos, con los arqueros de Esportivo, estamos trabajando a través de acá del teléfono, con una aplicación que tenemos donde participamos todos. Entonces ahí uno los va guiando en los trabajos que tenemos preparados para toda la semana. Gracias a Dios, los tres arqueros que tenemos en primera, disponen de un lugar en su casa. Los tres trabajan muy, pero muy bien. Tienen sus materiales. Así que bueno, se hace un poquito más fácil todo esto. No es más fácil porque bueno, es complicado si no tenés lugar, no tenés materiales. Pero bueno, eso no es el caso nuestro. A través de esa aplicación podemos trabajar todos los días de la mejor manera. Ya hace un tiempo que estás trabajando en el conjunto parejense junto a Areos Fernández. ¿Cómo la experiencia, cómo te ha recibido la gente de Esportivo? Es un esportivo, como todos saben, es un club grande, de gente muy responsable, los que comandan la parte futbolística. El club está bien, coincide bueno esta temporada con un grupo tanto de jugadores como cuerpo técnico, con mucho compromiso. Que bueno, aspiramos a, Dios quiera, al ascenso. En base a ver qué es lo que pasa con el tema de los ascensos. Porque bueno, estos últimos días se corrieron varios rumores con ese tema. Pero bueno, nosotros estamos preparados, estamos bien. ¿Qué más decirte que por ahí ustedes no sepan de lo que es Esportivo? Verdaderamente un club que tranquilamente hoy tendría que estar militando en el Nacional B. Pero bueno, son pasos que hay que dar. Situaciones que se tienen que dar para concretar el ascenso. Pero sí creo que estamos en un muy buen camino. Bueno David, en la semana hubo un rumor, una información que empezó a surgir en cuanto a la posibilidad de que fueras uno de los colaboradores del Loncho Pablo Ferrari que está dirigiendo hoy día en San Martín, San Juan. ¿Qué hay de realidad? ¿Cuál fue la situación? Bueno, sí, sí, la verdad que es un rumor que es cierto. Recibí la llamada del Loncho hace como 20 días atrás para formar parte de su cuerpo técnico en San Juan. Y bueno, lamentablemente no se podía porque bueno, tengo un compromiso con Esportivo, con el cuerpo técnico. Y bueno, son cosas que hay que respetar. He dado la palabra y para mí es fundamental e importantísimo el tema de la palabra. Hay que respetarla. Que tenía ganas, obvio. Quién no. Pero bueno, se dio de esta manera. Sentí que no podía fallarle a la gente que depositó tanta confianza en mí. Que me trajo desde Panamá. Exclusivamente para trabajar con ellos. Son un montón de cosas que, bueno, hicieron a que uno por hoy, por el momento, diga que no. Pero verdaderamente sí estoy agradecido con el Loncho. Porque bueno, se fijó en mi persona, se fijó en mi trabajo. Y eso a uno le llena muchísimo. Pero bueno, no descartaremos por ahí la posibilidad de en algún momento trabajar juntos. Bueno, David, te agradecemos muchísimo el contacto. Esta entrevista virtual que se hace en estos tiempos de pandemia. Quedándonos cada uno en casa. Te agradecemos muchísimo como siempre. Y bueno, y lo mejor para lo que viene. Nada, nada. Gracias, gracias Tony. Gracias Pablo por estar siempre. Bueno, espero que pronto nos podamos volver a ver. Y bueno, que todo esto pase lo antes posible. Para el bien de todo el mundo. Y bueno, decir que hay que quedarse en casa. No hay otra. Respetar las cosas a rajatabla. Creo que es la única medicina que tenemos hoy. Sé que, bueno, todos quieren volver a la normalidad. Pero lamentablemente hoy no es así. No se puede. Así que hay que hacer fuerza. Entre todos. Unidos. Respetar. Y esperar de salir de todo esto lo antes posible. Les mando un fuerte abrazo. Mucho cariño. Así que, bueno, todos los 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 cuatro. ¡Gracias!